Con un particular propósito emprendedor, a base de constancia e inquebrantable vocación de servicio a nuestros usuarios. Trans Esmeraldas Internacional, con 45 años de experiencia como empresa de servicios de transporte de pasajeros y encomiendas. Todas sus unidades cuentan con altos estándares de seguridad y calidad a nivel mundial. Actualmente la empresa está en camino a obtener la certificación con la norma de calidad ISO 39001-2013. Sistema de gestión de seguridad vial centrado en normas de calidad internacional. Inspirada en valores, principios y lazos familiares, respetuosos además de la normatividad institucional y de las leyes de tránsito. El desarrollo integral del recurso humano, la seguridad, eficiencia, comodidad, gestión en la innovación, mejora continua, personal altamente capacitado, tecnología de última generación. Son los pilares que fundamentan nuestra misión y visión empresarial. Desde sus inicios en 1970 hasta la actualidad, Trans Esmeraldas ha ido incorporando cada vez más destinos provinciales. Somos la empresa con mayor cobertura nacional. Recorremos costa, sierra y oriente. El reconocimiento a nuestros 45 años de servicio debe ser extensivo a nuestros clientes y proveedores, pero en especial a nuestro equipo humano. Con sus confortables y modernas unidades, Trans Esmeraldas Internacional le ofrece butacas con la comodidad que usted se merece, audio y video digital. Le ofrece dos conductores profesionales y un asistente de viaje. Además ofrecemos el servicio de transporte de carga, encomiendas y correo, desde y hacia todos nuestros destinos, en un tiempo mínimo de espera. Nuestra imagen corporativa no solo nos distingue y caracteriza. En ella rendimos homenaje a Ecuador, la patria que recorremos. Contamos con un parque automotor de 125 vehículos. Para asegurar el buen desempeño de nuestras unidades, estas son sometidas a estrictos controles y tareas de mantenimiento preventivo y permanente, tales como lubricación, control de frenos y dirección, alineado y rotación de neumáticos, chequeo eléctrico, de luces y aire acondicionado. Todas las unidades cumplen con las revisiones municipales de Corpaire, de la Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador. Nuestras unidades poseen monitoreo satelital GPS las 24 horas del día, 365 días al año, elemento que conviene el registro de todas las acciones que realiza durante su recorrido. Las unidades están equipadas con extintores vigentes, chequeados e indicados. También cuentan con un botiquín con elementos de primeros auxilios básicos. En Transesmeraldas Internacional, nos esforzamos por superarnos. Trabajamos por usted para que nos siga eligiendo día a día. Gracias por su atención y por compartir con nosotros. Esperamos que disfrute del camino. Transesmeraldas Internacional. Transporta tus sueños. Traducido por Marie Arias